Como habíamos anunciado, teníamos el evento programado con la gente de la provincia. El programa puntualmente se llama Tu Provincia Cerca. Habíamos acordado que lo íbamos a hacer en la plaza desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Como el tiempo no nos acompañó, nos encontramos acá en el Salón Blanco. Así que bueno, Soledad Nani es la representante, es la coordinadora del programa. Ella es quien nos acompaña por segunda vez en el municipio de Salto. Así que los esperamos a todos por trámites y consultas que tengan y que obviamente que estén al alcance de ellos. Eso les va a contar bien qué es lo que están haciendo hoy, que trajeron trámites para DNI, consultas por trámites de pensiones. Que por ahí siempre nosotros desde la Secretaría de Desarrollo estamos en permanente contacto con el Ministerio. Por ahí si tienen alguna consulta puntual que hacerle a ella, la resolución va a ser inmediata. Perfecto. Bueno, Soledad, nuevamente muchas gracias por estar en nuestra ciudad. La verdad que es un programa muy importante porque no todos tienen posibilidad, a lo mejor de viajar, o a lo mejor el trámite se puede hacer más rápido que derivándolo, ¿no es cierto? Así que es importante este programa. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Y sí, la verdad que más que nada el objetivo nuestro es, como siempre dice la gobernadora, estar cerca del vecino. Y sí, esto es muy importante porque estamos viajando todo el tiempo por todos los municipios. Y nosotros estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que es Ministerio de Gobierno. Y dentro de la Casa hay 17 delegaciones de distintos ministerios. O sea que hacemos como un nexo entre el vecino y los distintos ministerios para solucionarles, agilizarles en lo posible todos los trámites que tengan de IPS, de IOMA, de Desarrollo Social. Hoy vinimos acompañados con DNI también para que la gente pueda hacer su DNI gratuito. También vinimos con gente de Justicia de Nación para que puedan consultar, hacer trámites de antecedentes. Así que bueno, les pedimos que se acerquen en todo lo que podamos ayudarles, darles una mano excelente. Así que bueno, vamos a estar hasta las 15 horas, así que ojalá que vengan y podamos solucionarles. Por supuesto. Soledad, ¿cuál es el trámite que la gente más pide o solicita? Sí, mirá, el tema de IPS es muchísimo, Dirección General de Escuelas. Hay mucha gente que por lo general está como muy perdida con el tema de la falta de información. Entonces es como que no sabe qué es lo que tiene que hacer y está muchos años con su jubilación como transitoria porque no la hace definitiva, porque no sabe que tiene que presentar un código original docente y no lo sabe. También temas de idioma, cosas que... Ese es un tema, me imagino, en salto muy particular. Muy importante, sí. Hay mucha gente que más que nada lo que nosotros tratamos de hacer es agilizarle las cosas como hay tanto, agilizarle el tema, digamos, de los trámites que están parados. A veces no porque estén parados porque quieran, sino porque hay mucha, mucha demanda, pero hay cosas que son muy importantes. O sea, y lo que hacemos es las cosas que podemos solucionar acá en el momento, se las soluciona al momento. Las cosas que hay que trabajarlas se las lleva. Tenemos un equipo que trabaja en la Casa de la Provincia conmigo y con la gente y se solucionan, se gestiona, se soluciona, se llama a la gente y se le da una solución. Así que... Y en IOMA puntualmente tiene muchos pedidos y problemas con todo el tema de medicación. Sí, sí, tiene muchos problemas. A veces hay muchos municipios, se maneja depende del municipio, ese es el problema. Hay municipios que fuimos donde está excelente, anda bien, hay otros municipios donde tienen muchos problemas. Sobre todo que a veces va la misma persona a hacer un trámite y de repente le dicen que no tiene el sistema, la persona lo paga particular y después tiene problemas para el reintegro y todo ese tema. Así que nosotros tratamos de solucionar esas cosas que obviamente nosotros como Ministerio de Gobierno nos es más fácil que al vecino, digamos. Entonces queremos hacer el nexo para el vecino para darle una mano.